bienvenidos a mi canal cocinando con javier bienvenidos como maíz y con pais a esta nueva receta hoy vamos a estar haciendo un switch release listen to me escuchen hoy en la cocina de cocinador con javier vamos a estar haciendo un release así que no se pierda hoy como les dije al principio del vídeo vamos a hacer una receta que me gusta muchísimo porque me encanta el pepinillo me encantan muchos los niños cuando probaron y que no esto es lo que es un release es una especie de vinilo agridulce bien picadito así recetas anteriores yo había hecho pepinillo de lo que le colocan hamburguesa y aquí te voy a mostrar cómo queda el vídeo de los y yo lo voy a estar colocando acá para que ustedes lo vean mi compad y mi compañero síganme con la receta para esta receta vamos a estar utilizando un pepino de aproximadamente 250 gramos lo vamos a picar le vamos a sacar las semillas una vez que esté así lo vamos a picar lo más menudo posible o lo más pequeño posible azúcar un poquito de cúrcuma sal vinagre y agua es que tenemos el pepino picado de esta manera así lo más finito posible lo más delgado lo pique con el cuchillo usted puede utilizar un procesador de alimentos vamos a agregar el azúcar esto lo vamos a llevar a cocinar y han pasado unos 15 minutos de cocción fíjense cómo se ve fíjense el color que ha agarrado que ha obtenido un color verde verde oliva ya ya está listo nuestro ya está listo y esto fue todo por hoy aquí en cocinando con javier no olvides suscribirte a mi canal si no estás suscrito si es primera vez que pasas por acá activa la campanita de notificación y comenta también me puedes seguir en mis redes sociales así que los espero en una próxima receta fácil práctica y muy económica no 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 no